El celular es un celular, o sea, son desaprendidos en cierto punto, ¿no? Pues miren, uno es lo que tienen que hacer, va a ser muy fácil para ustedes que ganar dinero, porque por cada minuto que yo tenga mi celular o mi celular respectivamente se desbloqueaba en mi poder. Lo único que haremos con la medicina es por hablar con el caso. O sea, que el 27 de marzo, el 12 de abril y el 8 de marzo, el 12 de febrero, ¿Dónde estás? Sí, gracias a Malú, a Hacar Sí, a ver, lo que no lo es en hebreo, eso significa Amera, Adonay, Heoris, Adam . La ciudad de México ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Por favor, por favor. ¿Cómo se pone la boca? No huyan, no huyan. Ya están borrando mensajes. La amiga está borrando los mensajes. Están borrando mensajes. Ya que están borrando. No, ella no. No huyan, no huyan. ¿Por qué los carochos huirán? No, no. Están cabrones. Los carochos huyendo. ¿Por qué será que huirán los carochos? No, no. Ok, ahorita